Derretir la manteca a fuego bajo. Incorporar la harina y formar un roux claro. Colocar gradualmente la leche sin dejar de revolver para evitar que se formen grumos. Cocinar a fuego bajo hasta obtener la textura deseada y condimentar. La leche puede estar infusionada con cebolla, laurel y clave de olor. Se debe tener la precaución de usar el grum frío y la leche caliente o viceversa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!